Corrige fotos antiguas y pásalas a color. Gratis y en 3 minutos. Con la herramienta Online Cutout Pro puedes retocar fotos estropeadas y darle color a fotos antiguas o ambas cosas. ¿Qué te parece la idea? Pues vamos a ello. Nos vamos a la segunda pestaña donde pone Solución y bajamos hasta Restauración de fotos antiguas. Pulsamos y se nos abre una nueva ventana donde podemos ver ejemplos de imágenes borrosas mejoradas con IA. Pulsamos en Pruébelo y pulsamos en el botón Subir imagen. Buscamos en nuestro equipo la imagen que queramos restaurar y la abrimos. Al cabo de unos segundos se nos mostrará en pantalla la imagen original y la imagen mejorada. Podremos incluso borrar la imagen de fondo de la foto y retocar la foto online. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a darle color a esa foto mejorada. En primer lugar pulsamos en Descargar para guardar en nuestro equipo la foto mejorada. Podemos bajar la foto en alta calidad, pero eso nos consumirá dos créditos, aunque hay alternativas para aumentar los créditos. Le ponemos un nombre a la imagen que acabamos de descargar y le damos a Guardar. Seguidamente nos vamos a Producto y buscamos Photocolorizer y pulsamos. Le damos al botón de Subir imagen y buscamos en nuestro equipo la imagen que anteriormente habíamos mejorado. Al cabo de unos segundos podremos ver la foto mejorada y a todo color lista para descargar en nuestro equipo. Podemos incluso mejorar la imagen en color que acabamos de crear, pero eso también consume créditos. De todos modos podemos descargarla sin mejorar, de forma gratuita. Le ponemos un nombre a la nueva foto en color y eso es todo. Nuestros padres o abuelos se quedarán impresionados de verse en fotos antiguas, tan jóvenes y a todo color. En esta comparativa podemos ver la imagen original y la retocada a todo color. No es magia. Es inteligencia artificial. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dame un like. Así me ayudarás a crear más vídeos como este. Gracias.